No tienes casa para esta Navidad, no has comprado tu casa este año, no te preocupes, estás a tiempo de hacer realidad el sueño americano este 2023. Tengo esta casa que está a mi espalda, está disponible desde por aquí, quizás podemos ver algunos ángulos, es una casa de un solo nivel, de cuatro habitaciones y de dos baños que tiene un precio de 419.990 dólares. La ubicación es de las mejores porque se encuentra entre Kissimmee y Davenport, muy cerquitica de Reunion, de la intersección de la 4 y de los parques de Disney. Esta casa tiene un interés preferencial de 3.99% para el primer año, 4.99% para el segundo año y finalmente queda en 5.99%. Aquí no hay CDD, te vamos a dar 10 mil dólares de ayuda para los gastos de cierre y todos los electrodomésticos vienen incluidos. Si quieres más información, llámame a Vuelta y Realti al 321-977-2024 y dile sí de todo corazón al sueño americano porque tú vas a tener tu casa en esta Navidad, si Dios quiere, amén.